En el 2016 se estrena la segunda y la tercera película del universo expandido de DC Comics Batman vs Superman, el origen de la justicia el 25 de marzo Mientras que Suicide Squad el 5 de agosto Y entre las dos hay algo en común El Guasón Ya que este villano saldrá en la película El Escuadrón Suicida interpretado por Jared Leto Y aparte se rumora que tendrá una aparición en Batman vs Superman Será ya la tercera adaptación que tenga este personaje en la gran pantalla Ya que como recordarán Jack Nicholson lo interpretó en la película de Batman de 1989 Y Heath Ledger hizo lo propio en El Caballero de la Noche del 2008 Al principio muchos nos hacíamos la pregunta de cual parte de la personalidad del Guasón sería la que interpretara Leto Si la parte graciosa y divertida como lo hizo Nicholson O la sádica y psicópata como lo hizo Leto Después de que salió el primer trailer del Escuadrón Suicida Y vimos por primera vez ya en acción al Guasón de Jared Leto Por cierto aquí abro un paréntesis para mencionar lo sexy y hermosa que se ve Margot Robbie como Harley Quinn Harley aquí está tu Guasón tómame cuando quieras Ok se cierra el paréntesis Como les decía cuando vimos el trailer nos pudimos dar cuenta de que muy probablemente sería la parte psicótica La que estaría interpretando Leto al igual que le hizo Heath Ledger Hasta aquí todo transcurría entre comillas normal Alguna gente, yo incluido, se quejaba de por qué el Guasón tenía tatuajes y en los cómics nunca llevaba Hasta que hace unas semanas un usuario de una página de internet se animó a tratar de descifrar mediante una teoría el por qué el Joker de Jared Leto usaba estos tatuajes Una teoría que cuando yo la leí realmente me dejó intrigado y pensando de que muy probablemente sea verdad lo que dice esta persona Y creo que si ustedes también ya la han escuchado se quedaron pensando e intrigados Hola que tal soy Miguel Palma y en este video les hablaré de esta teoría acerca del origen del nuevo Guasón y por qué podría ser cierta Así que comencemos Esta teoría comienza formulando la siguiente pregunta ¿Y qué si el Joker de Jared Leto no es el verdadero Joker? Así es, una pregunta demasiado confusa ya que si este no es el verdadero Guasón entonces ¿Quién es? Bueno pues este usuario de internet especula que este Joker es nada más y nada menos que el segundo Robin Jason Todd Una suposición descabellada pero un tanto probable Para los que no sepan les contaré un poco acerca de la historia de Jason Todd Este personaje apareció por primera vez en 1983 y su primer encuentro con Batman fue cuando Bruce realizó su visita anual al callejón del crimen Y cuando va de regreso a casa encuentra a Jason robando las llantas del batimóvil Batman en vez de enojarse decide adoptarlo y entrenarlo para convertirlo en el nuevo Robin ya que Dick Grayson lo había dejado para convertirse en Nightwing Después de varios años en 1988 en el cómic Una muerte en la familia Jason fue asesinado a manos del Guasón quien primero lo golpeó con una vara y después hizo explotar el almacén en donde se encontraban Batman no pudo llegar a tiempo Pero después de todos estos datos ¿Por qué podría ser cierta esta teoría? Bueno si echamos un vistazo a la primera oficial del Joker de Jared Leto En sus tatuajes hay pistas que tenemos que tomar en cuenta para decidir si es cierta o no esta teoría El primero es la J que tiene tatuada debajo del ojo Al principio muchos creíamos que era una J del Joker porque era más que obvio Pero hay fuertes argumentos para pensar de que esta J en realidad es de Jason Y más si tenemos en cuenta de que en el videojuego de Batman Arkham Knight Por cierto aquí vienen spoilers para los que no han terminado el videojuego Ya que en la parte final del videojuego el villano Arkham Knight decide quitarse la máscara para revelar su identidad en frente de Batman Y es nada más y nada menos que Jason Todd Pero aquí lo curioso es que al momento de que se quita la máscara podemos ver la misma J marcada en la misma mejilla que la tiene Leto Después en el brazo derecho vemos que tiene una pluma tatuada que bien podría ser de un ave petit rojo que es la traducción al español de Robbie Además el usuario que creó toda esta teoría dice que la calavera con el gorro de bufón plasmada en el pecho de Leto Significaría la muerte y la resurrección de Jason La calavera sería la muerte de él como Jason Mientras que el sombrero sería la resurrección de él mismo como el nuevo príncipe del crimen Los dientes de plata serían debido a la brutal paliza que le propinó el verdadero Joker a Jason cuando lo secuestró Y no de enfrentamientos previos ante Batman Además en el trailer de Batman vs Superman que se mostró en la Comic Con de este año podemos encontrar más pistas que sustentan esta teoría Primero tenemos la escena del traje de Robin con el mensaje Jokes on you Batman o en español la broma es para ti Batman El significado de este mensaje podría ser que aunque Batman juró detener al guasón No pudo hacer nada cuando Jason decidió pasarse al lado de los villanos como nuevo príncipe del crimen Y por eso el verdadero guasón escribió este mensaje para mofarse de él Y después tenemos la escena donde Bruce sostiene un periódico con la noticia de los muertos en Metropolis Y se puede leer encima un mensaje que dice you let your family die O en español dejaste morir a tu familia Este mensaje está escrito con letra diferente a la que vea en el traje Y esto podría significar que el autor de este sería Jason y no el verdadero guasón Además así se explicaría como el Joker conoce la identidad secreta de Batman Al final hay una frase de Bruce que dice 20 años en Gótica cuántas personas buenas quedan Cuántas más lo siguen siendo Que podría significar esa traición de Jason hacia él Además esta frase me hace recordar aquella que dijo Far be dead en el caballero de la noche Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano Y esto fue lo que le pudo haber pasado a Jason ya que no murió aquel día que fue secuestrado por el verdadero guasón Y debido a esto decidió convertirse en un villano En conclusión esta teoría podría ser cierta Pero a la vez nos despierta diversas dudas acerca de esto Ya que si Jason es el nuevo guasón ¿Qué pasó con el anterior? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Está retirado? ¿Qué pasó con él? Sin duda alguna todas estas dudas se despejarán cuando se estrene Tanto Batman vs Superman como Suiza Squad Y así darnos cuenta si esta descabellada teoría de este usuario en internet Resulta ser cierta o no Bueno hasta aquí con el video del día de hoy espero que les haya gustado Dejen acá abajo en los comentarios ustedes que piensan acerca de esta teoría Creen que pueda ser cierta o no Además también dejen en los comentarios a ustedes que otro video especial les gustaría que hiciera Ya sea del universo de Marvel o del universo de DC Comics Denle manita arriba si les gustó el video Suscríbanse al canal para que este siga creciendo Y les lleguen los videos calientitos recién salidos del horno Un saludo a mis grandes amigos Carlos y Rogelio Arroyo Arturo Salcido, Miguel Medina, Carlos González, Iram Luna Gerson Ibañez y Mario Bravo Barrón Nos vemos en la próxima ocasión que la fuerza los acompañe en esta vida larga y próspera Gracias por ver el video Gracias por ver el video